¡Buenos días! ¿Cómo están mis amigas chulas y preciosas? Es día miércoles. Ahora sí la semana se me fue muy cuatrapeteada. No sé qué días vivimos. Bueno, nunca, pero ahorita menos. Es día miércoles y voy a ir por aquí cerquita a dejar unas blusas que le di erróneamente a mi amiga. Así que voy a ir a cambiárselas. Y de ahí me voy a ir a comer con mis amigas crawfish. No sé si todavía tengan crawfish. Pero si no, pues dice que una sopa de noodles. Vamos a ver. Y ahora sí voy a ordenar mi alacena que estaba súper, súper cochina. Y ayer me dio vergüenza. Ya ayer puse algunas prenditas. Le mandé unas fotos a mi amiga. Ya me compró algunas. Pero todavía tengo muchísimo. Ahorita les voy a enseñar. Entonces lo que estaba pensando... Perdón, hacer un garaje. Porque eso de Poshmark sí me gusta. Es muy fácil. Pero me da hueva poner tanta cosa. Y me cobran el 30%. Así que mejor un garaje. Y la gente pues aprecia más. Digo, sí aprecian. Como que toma ventaja más. Pero sí. Y entonces, pues ya nos vemos por allá. Amigas, les digo que vine a dejar a las blusitas. Y vean a Camila. Está preciosa. Camila, ven. Oh, my goodness. Está preciosa los ojos. Ven, Camila. Camila. Mira, mami. Mira, mami. Ay, qué hermosa estáis. Ay, un besito. Un besito a las chicas. Está precioso. Me enamoraste con ella. Ay, hace un calor, Juan. Ay, hace demasiado calor. ¿Dónde está la gasolinera? Acá. Ya tengo un hambre, amigas. Feroz. O sea, feroz. Me puedo comer yo misma. O te vamos a comer una mano. No se crean, pero de verdad. Ay, siempre es bien bonito platicar con mi amiga. Dice que me invita a su casa o a todo. Ay. O a tomarnos un cafecito. O a hacer cosas juntas. Allá. Disfrutamos mucho. Yo siento que ella disfrutó de mi compañía. Y yo disfruto la de ella al máximo. Así que ella es una nueva amiga. Y siento que ella va a ser para siempre. De esas personas que son para siempre. Como Elizabeth, mi chavita, Hazel. Todas las que conozco. Mi Jessy. Todas las que conozco. O sea, se quedan aquí en mi corazón. Ay, Akenia, cállate. Sí, amigas. A punto de esos días. Déjenme echarle. Ay, mensa. No me traje mi tarjeta. Oiga, no me he pintado mis labios. Dios, qué onda. Ya voy porque apenas si voy a llegar. Estoy un poquito retirado. Ojo, le voy a hablar a mi esposito. A ver cómo va su día. ¿Ustedes les hablan a sus esposos cuando se van a trabajar? Yo siempre. Yo siempre le hablo para ver cómo va su día. Si está teniendo un día malo, pues trato de hacérselo un poquito mejor. Si está teniendo un día mejor, me alegro. Y le digo que qué padre. Yo creo que por eso nuestro matrimonio está bonito. Porque los dos tenemos mucho respeto mutuo. Nunca nos faltamos al respeto, amigas. Nunca. Ok, nos vemos porque ya voy a manejar. Bueno, les cuento que los planes se cambiaron. Porque mi amiga su bebito está medio malito y ya no va a poder ir. Entonces vamos a ir a su departamento. Pero vamos a comprar algo para comer. Y le digo, ¿qué tal si compramos unas papas rellenas? Ay, amigas. Yo no sé qué cara les estoy dando, pero hace muchísimo calor. Como mi amiga no llegaba todavía, pasé a Marshalls. Nada más a ver. Ya ven que los regalitos y eso. Pero pues como no traje la tarjeta, no compré nada. Oh, sí. Nada más me compré unos brasieres que ya no tenía. Y los de Victoria's Secret nada más a mí no me gustan. Me gustan más los de Marshalls. Nada más me compré dos porque ya no me alcanzaba para otro. Y me compré mis galletas preferidas. Vean. Estas son las de ginger. Se las súper recomiendo. Es el sabor más rico, el olor más rico. El olor te hace sentir rica, te hace sentir. Oh, my God. Es la neta del planeta esto. No lo voy a comer. Una. Una. Una mordida. Compramos. Mi amiga me... Sí me alcanzaba para más, pero como íbamos a comprar aquí cosas. Compramos tres pollos. Compramos camarones, ensalada, para el cafecito. Oh, my God. Vamos a comer súper, súper rico. Y pues en la compañía de mis amigas. Así que ya me voy. Nos vemos por allá. Y... Pues sí, ya llegué. Y ya llegó mi amiga que se vino antes. Y ya me están regañando de que no encuentro la dirección. Yo para Dardy con direcciones, amiga, soy bien burra. Pero... Ay, perdón. Creo que... Que ya di. Ahorita las voy a regañar yo a ellas. Y ya no les conté algo chistoso que ayer me pasó. Estaba hablando con mi amiga Gabi. Y me iba a bajar a la tienda. Entonces traía el teléfono, pero en el altavoz. Y ya lo apagué. Me agarré la cámara. Y no puse el teléfono en mi bolsa. Y me agarré la cámara hablando. Y yo no oía nada. Y así le digo que mensa soy. Ya llegué. Espérenme. A ver, amigas. Dicen que yo no sé qué tanto hago. Pero vean mi amiga. O sea... Es vidrio. Y le está poniendo ahí. Pero dice que esas son hechas para ello. ¿Ustedes qué piensan? Me dejó sorprendida. Y ahorita... Dejen quitarme de aquí. Cuando es que vaya a explotar esto. Oh my goodness. Son de Princess, ¿verdad? Princess House. Princess House. Yo las estoy vendiendo por si están interesadas. Pues con la novedad de que no reventó nada. Muy bien, lindita. Ya me había asustado. Mire. Hice canelita. Le vamos a echar café. Con esta que... Y el bebé está maldito. Está maldito bebé. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es Israel? ¿Quién es este muñeco precioso? ¿Quién? Ay, uy, uy, uy. Está bien guapo. I could wait a million years or more. Until you came knocking at my door. It's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song. Dance into it all night long. Me olvidaron en el carro. Me extrañaron. Ay, me veo muy oscura. ¿Por qué? ¿Estrañaron? ¿Están calientes? ¿Están acaloradas? Miren cómo quedaron mis galletas. No lo puedo creer. Quedaron bien desechas. A ver si ahorita se componen. Y mi labial que... Ay, carly. Me súper encantó. Ah, ¿qué les iba a enseñar? Que fui a la de tienda del dólar porque voy a arreglar mi alacena. Y compré esta bolsita para un regalito. Compré mi gelatina. Que voy a hacer mi gelatina. Y compré... Esto no. Y compré estas para guardar algo. De algo me ha de servir ahí en mi alacena. Están bonitas. Nada más compré dos porque no sabía lo que voy a hacer. Pero ya es un asco. O sea, ya no puede esperar. Así que... Vamos a limpiar todo este desmouser. Vean cómo está. Vean cómo está. Vean cómo está. Ahorita van a ver qué chulo voy a dejar. Miren, amigas. Tengo estas canastitas que de algo me han de servir. No sé ni por dónde empezarle. Por dónde me recomiendan. Pero primero voy a llevar a mis bebés a caminar. Se quedan ustedes en su casa. Acompañando a mi esposo. Para que no se sienta solito. Dejen llegar a ver estos tragones. ¿Vamos a caminar? Pepito. Vamos. Ok. Comencemos. Porque si no, nunca lo voy a hacer. Tengo una hueva que ya me estaba echando para atrás. Pero no. Vamos a comenzar en prepararme un vasito con agua y este que se me antojó. Pero descubrí, amigas, que este nada más me lo voy a llevar cuando vaya con mi esposo porque no lo quiero poner ahí. Siento que se le van a caer las piedritas, aunque vienen súper amacizadas. Amacizadas. Entonces. Cómo se me antojó ver el color. No le he mandado los vasos a Mayrita. Y no se los ha dado a mi mamá. Ah, aquí está. A mi mamá mía. Vamos a echárnoslo aquí. Siento que me quedó. Ah, chihuahuas. Este será de ahí. Ok. Que se me hace que primero voy a pasar todo de un lado y así. Porque si saco todo me va a dar más hueva. Hueva. Sí. Continúa. Estupendo. Andrea. Miren amigas puse mis dulces y aquí quedó pero si al punto Acá abajo están mis mamás que se los escondí a mi esposo porque luego dice Te hace daño para tus dientes Así que ahí los dejo y ya sé que están ahí Pero quedaron súper súper Estas no sé, creo que tengo una idea pero dejen ver Amigas les voy a dar sus pastillitas a mis bebés porque como ya nos vamos a ir para México Ya casi casi para que queden protegidos de sus pulguitas o de lo que pues Que les ayude, yo me imagino que les ayuda de algo Todavía tengo las de mi princesa pero ahí las tengo guardaditas Vean el tamaño de diferencia del, sí, o sea de la pastilla Voy a ver si Oliver se la come así sin nada, él jalabraba, miren Oliver, ¿quieres un dulce? ¿Es un dulce? Estás mendoco muñeco, estás mendoquito Ay, pero Pepito Pepito ni creas, no, a ver, le toca a tu hermano Me dio una mordidota, se la doy con un pedacito de jamón Y ahí sí, ni le olío Bueno, ya Sigo limpiando, amigas Sigo limpiando Y ahí va quedando más o menos de este lado Aquí estoy echando todas las salsas, todo lo que pique para que no me haga bolas Ya terminé y vean la diferencia Todo súper, súper, bueno, no súper, súper, pero más ordenadito De todos lados Así es como me quedó De este lado puse mis tecitos y café De este lado puse dulcecitos y todo lo que a medicina se refiere Este no me lo he tomado, amigas, ahorita me lo voy a tomar Aquí están mis gomitas también Esos de, son sobrecitos y toda esta canastita de pura medicina Esto es puros condimentos Aquí puse las salsitas Nada más lo agarro y me lo llevo sin necesidad de estar buscándole Y aquí los condimentos que más necesito Como por ejemplo, este ajo La cebolla, el beiso Aquí está la cebolla Sal Y pues aquí ya les dije Y estos son condimentos que casi no Son condimentos que casi no, pues no uso, pero pues ahí están Y aquí puse lo que ya está abierto o lo que quiero que nos comamos ya Y pues ya, es todo Puse agua, ahí todas las bolsitas, aluminio Aquí mis avenas Esto es la proteína de mi esposo Su no sé qué sea eso Y aquí puse todo lo de peanut butter De este lado todo lo que para hacer pancake Como si muy chulo hiciera Y esto es mi enlatado Tengo que ir a hacer despensa Pero bueno Terminé y la verdad me gustó ya Se ve limpio Ahí puse ya la comida de mis perritos Compramos una caja de esos de vinos, amigas Que es el que me gusta porque sale más barata Pero uff, ya tengo como más de 6 meses con ellos Y todavía tengo 2, 4, 5 Pero si sale más barato La bolsita que me dio mi amiga Y ya Voy a la cámara porque todas las ventanas están cerradas Y si las abro se mete mucho el sol Pero les cuento que ya el resultado de ver mi alacena limpia, ordenada Me encanta Lo malo es comenzar Lo malo es, sí, o sea Tomar la primera patada Porque ya cuando vas ahí en medio camino Ya nadie te para Y cuando ves todo así ordenadito Dices, ¿por qué no comencé antes? Amo ver todo limpio, en orden No soy la más ordenada Les voy a ser sincera Mi esposo sí, pero yo no Pero sí me amo la limpieza Les cuento que no le iba a decir a Judicita Que iba a ir Ese no era mi plan Mi plan era llegar el sábado Darle un abrazo enorme Y darle muchos abrazos de parte de todas ustedes Que la quieren tanto Pero se me cebó Porque como vimos que Kevin iba a ir a unos 15 años Dije, bueno, bueno, dijimos ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, a lo mejor ella tiene planes Y lo mejor es decirle Y pues ya le avisé Y ella no va a ir Ella se va a quedar en su casita Así que Pues dijo que Que podíamos llegar ahí a visitarla Y estoy bien contenta De ver que sí le dio felicidad Que pues que vayamos Mi amiga Consuelo y yo Porque ella también quiere mucho Mucho a Consuelo Así que las dos vamos a estar Dándole muchos, muchos abracitos Y quiero hacer mención, amigas De que Yadira y Lily en Oklahoma Oh my God Son unos seres increíbles Son de esas personas Que quieres mantener Para el resto de tu vida Son personas que Pues que te dejan Muy, muy buena vibra Aquí en tu corazón Mucho amor Y pues nos abrió la Nos va a abrir la puerta De su hogar Yadira Y todo gracias a Lily Porque Dice Yadira Si mi hermana Dicen que son de confianza Y si mi hermana Les tiene Pues sí Esa Sí, esa confianza Aquí está su casa Y no tengo palabras Para agradecerle a ambas Y ojalá que algún día Lily y yo Nos vayamos A tomar un cafecito No estamos tan lejos Son cinco horas A lo mejor Medio camino y medio camino O a lo mejor Nos vamos a algún lugar Porque Lily se me hace Como una persona muy Muy respetuosa Muy respetuosa Muy ética Muy buena onda Y repito Son personas que A mí en lo personal Me gusta O me gustaría tener En mi vida Porque Pues Te dejan enseñanzas Y Y te hacen mejor Ser Mejor No puedo ni hablar Porque me entra el sentimiento Te hacen ser Mejor ser humano Así que Bendecida yo Por Por contar con su amistad Y Pues sí O sea Ni en persona Nos conocemos Y Y ya me abrieron Las puertas de su hogar Muchas Muchas gracias Y ya estamos Bien emocionadas Y pues sí Gracias infinitas A las dos Amigas Llegó el tiempo De hacer La gelatina Esta vez Lo voy a hacer Con las medidas Esta vez Lo voy a hacer Con calma Porque yo Me aloco Y me siento La chef Profesional Y pues no Ya sé cómo hacerlo Nada más que me falló Lo de las tazas Ok Aquí está Mi medida Una copa Es esto No una taza La verdadera Amigas Me relamí tantísimo El cabello Que ya me está Doliendo El cráneo No sé No sé si empezar A empacar O no sé Si hasta mañana Yo creo que voy a empezar A empacar Ay Nada más me voy a llevar Una mudita No me voy a llevar mucho Y me abrijo Por si está fríecito Estoy bien emocionada Amigas Estoy muy muy emocionada No les puedo explicar Mi excitement Amigas Como compré La grande Les digo que no doy una Lo voy a pesar Y le voy a poner Nada más La mitad Pesa 176 Póngale 180 Para no errarle O sea que nada Le voy a poner Hasta el 90 Significa la mitad ¿Verdad que sí? Ok A ver Vamos a Hacerlo aquí It was 190 180 So how did you Return 90 In here What's left 90 Ok Miren amigas Se ve como Un poquito Con hielo La metí Tres horas Así que La voy a empezar A batir Como esa vez I want I want Somebody To hold My hand Cause I Got my Head in The clouds But I'm Getting really Scared of Hice I used To spend Time With all My friends But Who's Gonna like Me If I'm Up there Cause I Got my Head in The clouds But I'm Getting really Scared of I Try To get Everyone To see Me I Play 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 My Games But I Just End Up Looking Like a Showcase Me Comí Esa Carnita Como la De Jem Oh my God Amiga Se La Super Recomiendo Lo Malo Que No Hice Es Que Congele Toda La Carne Entonces Hubiera Yo Cocinado Todo O sea En vez De Volverlo A Meter Al Freezer Lo Hubiera Hecho Todo Pero Bueno Mañana La Voy A Dejar Des Congelando Para Hacer Más Porque Te Satisface Tanto Con la Rebanada De Piña Con una Rebanadita De Cebolla Chila En Vinagre Se Los Prometo No Necesitan Nada Nada Mejor que Una hamburguesa Así Con el Pan Y Pues Ya Me Voy A Desmaquillar Y No hice Mi Maletita La Voy A Hacer Hasta Mañana Porque El Viernes Nos Vamos A Las Diez No Se Nos Quiere De Aquí A Las Diez No Encontramos Vuelo Directo Así Que Vamos A Escalar Y Casi Todo El Día En El Aeropuerto El Día Viernes Y Cuando Nos Regresemos Que Es El Día Lunes También Todo El Día En El Aeropuerto Pero Bueno La Pena Va a valer Porque Le voy A dar Muchos Abrazos A Judicita Y Ya Me Están Mandando Mis Amigas Por Por Fá Dele Un Abrazo De Mi Por 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 Dale Una Abrazo De Mi Partito Tengo Que Dárselo Y Lo Único Que Siento Que En Mi Perrito Porque Yo Sé Que Me Extrañan Aunque Estén Aquí En La Casa Ellos Me Extrañan Demasiado Pero Mi Pepito Se ve Súper Chulo Con Su Moñito Aquí Nada Es Que Le Quedó Muy Grande Miren Te Voy A Buscar Uno Más Chiquitito Uno Más Chiquitito Porque Esto Está Demasi Adogándote Conte Cade Moso Quien Nengade Con Toro Su Codazón Mi Amor Vas Extrañar A Tu Mami Va Extrañar A Tu Mami Mi Bebé Y Nada Más Van A Ser Poquitos Días Nada Más Poquitos Días Más Más Me Más Más Test Este es el canal de